Cáncer 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Cáncer. Espiritualmente se te enmarca como una persona muy rica interiormente y bastante evolucionada. Tienes un equilibrio interno que te permite discernir, y valorar las cosas con el juicio necesario para catalogarlas. Eres del tipo de persona más bien sutil que considera que los mayores valores de la vida no son únicamente materiales. Parece ser que tus pensamientos se encuentran en un proceso de cambio, y no ves como antes el concepto de seguridad terrena. Percibes nuevos conceptos en los que tu actuación se manifiesta de manera más espiritual y desinteresada que antes. En este punto en el que te encuentras ahora, verás que hay maneras muy diferentes de enfocar tu proyecto, y nuevas posibilidades en tu vida que te darán un gran equilibrio. Línea ascendente en tu progreso. Esta carta presagia buena época de futuro a todos los niveles. No se te ve feliz en asuntos de amor, si tienes pareja, la carta que representa tu estado indica que tus relaciones no son buenas, simplemente cohabitáis, pero no os queréis. No te sientes realizado, aunque no tienes una fuerte necesidad de buscar a nadie más. No obstante, con el futuro, las cosas seguramente cambiarán a peor. Si decides divorciarte, ahora el momento es bueno, pues al menos lo haríais de común acuerdo. Por el contrario, si no tienes pareja, la carta indica que vas a encontrar una relación próxima con la que parece que congeniarás, pero no te engañes y no esperes que dure mucho tiempo pues ambos caracteres serán bastante opuestos. Llevas el tema económico de una forma diplomática y bastante activa. El resultado que obtienes es positivo. Puede ser que una persona muy cercana quiera saber cómo administras las cuestiones de dinero y sin saberlo tú, te está vigilando. Movimiento financiero positivo que se mantiene durante los próximos meses. Ciclo que te da un buen resultado en tus inversiones. Nuevas posibilidades en el sector de profesión te aparecen en el caso de que busques empleo con buenas personas con quien contactarás dentro de este tema. Es posible que lo encuentres gracias a una amistad que hace mucho tiempo conoces. Si ya trabajas, tendrás un encuentro muy positivo de alguien que hace tiempo no ves, y posiblemente te haga una oferta para cambiar a un empleo mejor. Si lo que tienes es un negocio propio, puede que encuentres un socio para compartir el mismo, y que te será muy positivo para acrecentarlo, esa persona seguramente ya la conoces. No se detectan problemas de salud nuevos actualmente en tu vida. Esta carta no es negativa pero tampoco garantiza un estado inmejorable de tu salud durante largo tiempo. Se cumple ya en tu vida ese deseo que esperabas. La carta indica que después de tanto tiempo, finalmente se te materializa. También puede indicar que una persona ajena que conoces hace poco o conocerás de inmediato, es la que te ayudará a resolver ese asunto que tienes desde hace tanto tiempo pendiente. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, cáncer. Sowelu. Fuerza total de vida. Delante de ti tienes una de las más poderosas runas del repertorio vikingo. Te impulsa hacia la realización completa de tu ser, indicándote el camino que deberás seguir siguiendo las instrucciones y criterios que tu corazón ya se encargará de inspirarte. Podrá ser usada para las acciones más noble y para las menos agradables, esperamos que optes por la primera opción. Generalmente, este doble significado de la runa lo comparten los 24 restantes. Te proporciona la entereza y la totalidad energética del sol para poder actuar en la tarea específica de buscar, y encontrar la totalidad que no es más que lo que llevas en tu interior. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Ábrete a todo aquello que te has estado encerrando tú mismo durante algún tiempo en esa parte de tu vida que ya sabes, pero para conseguirlo tendrás primero que reconocer algo que has estado negando durante bastante tiempo, algo que conoces muy bien y que ha sido lo que te ha estado bloqueando tu progreso, es un reconocimiento de un problema emocional interno que tienes. Al final terminarás admitiéndolo y te desengañarás de ello. Es entonces cuando de este modo recuperarás, y ganarás energía a tu favor para llegar al equilibrio. En general no te des aires de grandeza y actúa con más humildad. Muy posiblemente veas que se te hace necesario alejarte de una determinada situación o incluso de una determinada persona, si es así, hazlo sin dudarlo. Puede haber personas que exijan demasiado de ti, y sean las que apoyan tu bloqueo inconscientemente. Se integrarán en ti nuevas energías, y te abrirá el camino de la totalidad, que debe ser tu objetivo ahora. No olvides que una retirada a tiempo vale más que la permanencia inútil, y poco fructífera en cualquier ámbito de tu vida. Aunque Sowelu no tiene opuesto, habrás de actuar de forma minuciosa y con cierto cuidado. Terminamos hoy, horóscopo cáncer, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.